En el Valle del Cauca, la conservación ambiental tiene aroma de mujer. Les presentamos la historia de cuatro emprendedoras y ambientalistas que trabajan por la conservación. En el Valle, la conservación ambiental tiene aroma de mujer. Romelia Ruiz, Herminia Girón, Liliana Pardo y Nubia Moya son apenas cuatro ejemplos de como cientos de mujeres berracas de distintas etnias y regiones le están metiendo el hombro a conservar este departamento para que siga siendo el Valle de los Sueños. Salvando las tortugas. Desde hace varios años en Puerto España Miramar, en la desembocadura del río San Juan Límites con el Chocó, Romelia Ruiz y su familia trabajan por la conservación de las tortugas marinas. ¿Qué hago yo? Yo realizo unos monitoreos de control y vigilancia de la playa, en la cual me camino 12 kilómetros todos los días para mirar la cantidad de nidadas que las tortugas dejan para subirlas a un lugar. Recuerden los huevos que dejan las tortugas para que el agua no se los lleve y los animales se los coman. Los tortugarios, con apoyo de la CBC, los hemos ido construyendo poco a poco. Salvando semillas de la extinción. A cientos de kilómetros de las tortugas de Romelia, en la comuna 8 del corregimiento de Rosso, en Palmira, se encuentra la granja agroecológica de la señora Herminia Girón, una campesina que lleva más de 30 años conservando plantas, frutas y variedades de semillas de plátano y maíz. Ella hace parte de Asoprorroso, una organización conformada en su gran mayoría por mujeres cabeza de hogar. Agradecidos con la CBC por estos procesos tan importantes que ha realizado con nuestra comunidad. En la corporación, todos nuestros procesos, nuestros proyectos tienen un enfoque de género. Siempre pensamos en nuestras mujeres. A la corporación, a ellas, estamos apoyando a un grupo familiar. Su gran mayoría son madres, cabezas de hogar. Por eso todos nuestros proyectos van enfocados a ellas, a nuestras mujeres. De Puerto Pisario, Buenaventura, a Glasgow, Escocia. Y es que los negocios verdes que apoya la CBC no solo conservan el medio ambiente, también conservan saberes ancestrales. Precisamente, artesanías en huérreg y chocolatillo de un emprendimiento de mujeres indígenas de la zona rural de Buenaventura, se internacionalizaron al aparecer en fotos durante la cumbre climática de la COP26 en Glasgow, Escocia. La CBC nos está dando fortalecimiento en todas las artesanías. Y gracias a eso, estamos llegando a la COP26. Eso fue emocionante estar allí, participar, ver los productos de nosotros. Porque eso viene generación en generación. Nosotros no talamos las palmas, utilizamos media luna, todos los pinturados son natural, todo del medio ambiente. Los 296 negocios verdes que tenemos, 47 de ellos son liderados por mujeres. Hemos capacitado y apoyado en procesos productivos y organizacionales a más de 630 mujeres que pertenecen a 76 organizaciones en nuestro territorio. Las ecohuerteras que nacieron en la pandemia. Precisamente, uno de estos procesos está en el corregimiento de la Leonera de Cali, donde 10 mujeres se convirtieron, como ellas dicen, en ecohuerteras. A raíz de la pandemia, no hubo forma de volver a hacer las actividades que se hacían, que era ir a trabajar a las casas a la ciudad o ir a trabajar en la ciudad por días. Y a raíz de todo este apoyo que hemos tenido, empezamos en las huertas. Como pueden ver, nosotros trabajamos unidas. La CBC les enseñó a elaborar abonos orgánicos y les ha entregado suministros de material vegetal para el enriquecimiento de suelo. Lo más importante es que a estas 76 organizaciones con enfoque de género se las apoya para que no solo sobrevivan, sino para que crezcan y prosperen.